Yo apenas comencé a estudiar medicina, sin un peso en el bolsillo, pero gracias a una intervención divina, mejor dicho, a una apuesta un poco nebulosa, conseguí boleto de entrada para tan prestigiosa actividad. Y ahí estaba ella, mi querida Catalina, recién llegada de España, tímida, pero con espíritu aventurero. Vivo en Puerto Rico en búsqueda de conocimientos y de nuevas experiencias, con el corazón retumbándome en el pecho, yo tuve el valor de dirigirme a ella, de hablarle por primera vez, la invité a bailar y para mi grata sorpresa, ella aceptó. Vivo en Puerto Rico El resto es historia. Ay, 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 ya no, ya no puedo.